No hay palabras para expresar cómo me siento Es por tu amor que sigo aquí y que todo tengo Al despertar siento tu gracia como el viento Y convencido ahora estoy que sin tu amor Señor Sin tu amor Mi vida, mi vida no tendría la luz del sol ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana este corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor, solo tu amor